Buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de Youtube Bienvenidos al mundo de Pokémon de Emily, chavales Si señor, hey Emily es la creadora y bueno pues A mi me cae muy bien porque saca 2, 3 juntos custom por semana y... Me parece muy guay tío Y bueno, en este caso nos trae Pokémon, así que si os mola Pokémon ya sabéis chavales Este es vuestro mapa Yo creo que es un mapa que lo vamos a hacer sin bebidas, ¿vale? Pues no sale en Brutus ni nada Es en plan tranqui, tenemos que llenar unas armitas para desbloquear el Pakapans Pagar el típico final del mapa que tiene ella Siempre de... 50.000 creo que eran y ya está Y abrir puertas y... bueno, vamos a ver si lo podemos hacer sin bebidas Me parece un reto curioso Y bueno, os dejo por ahí el link en la descripción Chavales, para que lo juguéis también Pero jugarlo como queráis, para que os lo paséis El custom creo que salió el domingo o el sábado por la noche, no me acuerdo muy bien Bueno, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer es coger un arma Y ya nos preocuparemos de llenar un poquito más adelante Qué guay chavales, ¿me acordáis cuando salió el Pokémon GO? Qué locura, ¿eh? Yo he tenido conocidos que lo jugaban bastante Y ojo, ¿eh? Que fue una fiebre, una locura, tío Una locura, el Pokémon GO Yo también me lo llevo a instalar De hecho, siendo mis hijas pequeñas De esto que te vas de vacaciones a la playa Pues sí, tío, se lo descargabas Y... venga, daros un paseo aquí Si aquí le vas a un apartamento o algo Pues... daros un pasito Mira, estas son las almas, seguro A ver... Sí, mira Daros un paseito por ahí Tomar el móvil y dejarnos tranquilos Dejarnos vivir Vale... venga, lo tenemos para tirar de caja Fue una locura, tío En eso había gente que... Que los semáforos iban pendientes del móvil De donde salían Me pareció muy curioso el juego El Pokémon GO, gente Pokémon GO, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo jugando a Pokémon GO, pues sí, chavales A ver, no soy un fiel seguidor de Pokémon Pero... Vale... Pokémon Pero sí que la verdad es que es una serie que salió vos jugando Yo todavía tenía 14, 15 años Y bueno, me acuerdo que vi una película de Pokémon La primera película, chavales Y la vi en VHS Que la alquilé en el videoclub Yo tenía la suerte de poder ir a un ciber ahí a viciarme Jugar al diablo, jugar a FIFA ¡Qué locura, hermano! Eso ya no sé Ya como todo el mundo juega online, pues... Pero estaba guay, dame un cafetito, tanto ¿Cuánto es la hora? Tanto Y estaba guay, pues también hacías tus cosas de internet ¡Ojo! Vamos, puntos aquí A ver... Y estaba guay, tío, el tema de los ciber Jolín Ahora es una cosa que ha desaparecido Lo cual lo entiendo Vale... Y más puntitos Pues te vienes conmigo, hermana Creo que tenemos aquí para hacer de sobra Tenemos aquí varitas ya de sobra, ya verás Dos buenas armas Ojo, eh, este va a ser gracioso también ¡Ojo! Los Ragnarok, hermano Otra pieza de escudo Otra increíble pieza de escudo ¿Me puedo pasar por aquí? Hay un árbol Ah, pues habrá que ir por otro lado No me deja pasar Vale, pues vamos a llenar este Bueno, a ver, quiero llenar todo Quiero desbloquear el Magapans Y por lo menos, pues... Mejorar las armas Sí, chavales, Pokémon GO, eh Decidme por ahí quién lo ha jugado O quién no lo ha jugado Ojo, un fusible también estoy viendo brillar A ver, tenemos cositas ¡Qué bien, Emily! Ya probando cositas nuevas, eh Muy bien, muy bien Ese va a mí Y habrá más Si hay uno, tiene que haber otro Vale Bueno, si vais medio espabilados Tampoco es muy difícil el custom, eh Es grande A no ser que tengamos alguna sorpresa Que no sé Una increíble calavera Bien Vale, ahí hemos llenado Y ha desaparecido lo que nos tenía que dar De hecho No sé qué nos ha dado A ver qué pasa aquí, hermano Hay una puerta invisible o secreta Que no nos deja pasar A lo mejor hay que ir por el otro lado Hay que venir de allí Ah, no Que tenemos que abrir esa Vale, pues Vamos a intentar llenar el del principio No te vengas No te vengas Ahí está El huevo de Pascua El easter egg Vale, ojito a esta zona Vale, yo creo que son 10-12 armas La gente Vale, o sea Tenemos challenge también Que no sé dónde estarán las recompensas, eh Habrá que investigarlo La luz, chavales Para pillar bebidas, eh Es grande, eh Es grande Pokémon plata o plomo Qué gracia Dinerito fresco Para mí, muy rico Muy bueno Vamos a por ello Quiero mi fucking money Tú quieres plata o plomo Qué serie, chavales, narcos A ver, tampoco hay que recordar a Colombia Es por Pablo Escobar y tal Pero la verdad es que fue un personaje Muy importante en su cultura Y en su historia Entonces Es imposible no hablar de Pablo Escobar Y de las cosas que hacías por el pueblo Se llenó ese Venga, pues vamos a abrir otra puerta De hecho Vamos a abrir el gordito este de aquí O No sé, tío El tema de los challenge Me tienen un poco confuso Sí, señor Confuso me tienen los challenge Vale, por allí está cerrado Vale, fusible aquí Lo mismo sale el protector, chavales El protector estomacal Venga, moriros todos vosotros Estáis aquí nada más quedando por saco A ver, qué más Puerta Cinco perks Jo, tío Eso es un challenge Ojo A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a buscar las puertas Donde haya personajes Lo mismo la hemos desbloqueado O se desbloquea No me he fijado, gente Ahí había un tío O bueno, era una tía Algo había Lo mismo aquí había otro Jo, no me digas que me iba a tener que comprar Cinco perks A ver Es que ya me he rayado Ya voy a mirar todas las puertas Vale, aquí no hay puerta ni nada, ¿no? No Eso sí, 10.000 puntos para mí Sin anuncio ¡Ujú! Vaya, no sé si aquí había alguien No lo sé, no lo sé A ver, voy a buscar Alguna otra puerta más Aunque vamos a tener que abrir Pero bueno Obten 5 perks Qué bueno, bro Lo mismo te he dejado en... Ojo, esta va a ser graciosa, ¿eh? Esa va a ser graciosa Emily está offline Vale Pues salvo que ya que hay que llenar Venga, vamos a abrir 3.500 pavos Uf, vale No es puerta Podremos ir a por la pieza de escudo aquella que hemos visto por allí A ver... No, porque tenemos que abrir el otro lado ¿Y qué hemos abierto? ¡Anda! Que aquí hay otra zona A ver, a ver Este que me pide 200 kills Vale Vamos a hacer una cosa Venga, vamos a coger bebidas Las 5 que haya Una por aquí No lo sabía, bro Son challenge Otro por aquí que a lo mejor ya hemos hecho 100 headshot Vale Bien Está ahí... ¡Ojo! Vale, hay que dar un saltito Venga, va, pues Tengo ahí speedcola Otro challenge por aquí 15 rondas Y el paga-pans Que la abriremos con las almas Ojo el titán Venga, vamos a pillar el titán Y vamos a llenar en 3 armas O sea, en 3 armas En speedcola, gente Ya que estamos aquí ¡Qué bueno, tío! Lo de los challenge No contaba yo con ellos Mira, otro por aquí Widows wine por 4.000 Eso es porque hemos hecho un challenge ya Seguro A ver si lo pillo Casi que entrando todo ¿Entra por aquí? Vale, has pasado Y con esto lleno Vale, vale O sea, podemos comprar Widows wine también Vale, vale Acercaos Venid aquí Gozad y ved Qué bueno es el señor Qué bueno, tío Lo de los challenge Ha sido una grata sorpresa, eh Acercaos Acercaos Hay que podamos escapar, ¿no? Ahí vamos Aléjate Anda para allá Vale, pues vamos a pillar Widows wine Pero antes ¿Qué pasa con el mago blanco? Yo le someto Tiene que hacer Al señor de los anillos, eh Eso es Una dingo Ahora yo dingo ¿Por dónde vienes, hermana? Dingo 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 Ahora yo dingo Qué bueno, Widows wine Mira, pues nos ha desbloqueado esto Vale, vale Pues nada, habrá que ir haciéndolo Widows wine para mí Yo he visto el chungo por ahí Vale, más fusible Y la pieza de escudo ¿Dónde estaba? Ahora sí deberíamos poder Está por aquí Pica, pica Pieza de escudo Mírala Ahora todo encaja, eh Vale, me faltaría Es piscora Para ir tranquilos Ah, si aquí he llenado ya, hermano Pues vamos a llenar aquí, ¿no? Vale Vale Han explotado todo Mira Estos son muchos puntos Escritas Vale Último ya Último ya Ya se ha llenado Perfecto En donde doble tiro Vamos a trincar en piscora Ya que estamos O sea que para conseguir más bebidas Creo que para conseguir más bebidas Lo que hay que ir haciendo Son los challenges Vale Me apetece ir bastante rápido También, ¿eh? Así que estos widows Este estaba sin desbloquear, creo 100 headshot Que ni siquiera he mirado A la tía Apuntamos un poquito de cabeza Si lo hacemos rápido No os preocupéis Venga, que con esto llenamos aquí Llevamos 60 Son 40 Lo vamos a intentar Venid aquí Y tú eras algo también 200 kills Ya mismo Vale Vamos, son tan chiquititos, bro Vale, pasamos de ronda Son tan chiquititos No hay por aquí pieza Ni fusible Ni nada Eso sí que nos va a costar más El tema de los fusibles ¡Qué grande, eh! Pokémon X e Y Bueno, gente, ni idea, ¿eh? Pero ahí están ¿Lo tendremos aquí? Sí, tenemos Eh, dos bebidas más Tenemos que conseguir Huishu, que lo he visto por ahí Y no sé si... Ah, y... Shungo también lo hemos visto Entretenido esto De tener que ir haciendo challenge Es lo mejor, ¿eh? ¡Lo mejor de lo mejor! Como decía Will Smith En la película de Men in Black Vale, otra increíble, digo ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Rábala, lábala! ¡Dindón! ¡Rábala! ¡Hostia! ¿Veis? Pero luego os digo Necesito ir rápido Vale, rumbo a Huishu Que estaba por aquí a la izquierda Perfecto Y a ver qué perk Desbloqueamos No me deis No me quitéis la viuda Vale Perch, salen completados ¿Dónde estaba ese challenge? Estaba cerca, ¿no? Estaba muy, muy cerca A ver Muerta, todos Bien Esto pueden ser muchas cosas Y no puede ser nada Había uno difícil de llenar, ¿no? A ver, difícil entre comillas Headshot Estaba metido por aquí En un... Sí, 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 sí Me recuerdo este, quizás Podemos aprovechar ahora Que nos ha dado el infinite Amo Infinite Amo Y sacar la bestia Venga Que vaya pasando Mira el flopper A ver si me acuerdo Dónde estaba El de los perds, tío Que no me acuerdo ¿Eras tú? Mulequiz 4.000 Pues también Pero antes quiero Ah, ya llevo el chungo ¿Será el auténtico...? Ah, ya me lo ha dado ¿Me lo ha dado? Bueno, me lo he comprado, creo Ah, vale Es que no te hace la animación De... De beberla De tomarla Vale, vale Vale, vale Eso ya es otra cosa Pues bien Entretenido Haciendo misiones La verdad es que Los gustos molan más Vale Mueren pero muy, muy bien Este creo que era el de la paja Si que era el de arriba ¿No? Headshot En la arriba también Venga A ver si podemos Trinquear estaminas De alguna manera Ahora dejo uno Y miro los challenges Desde luego voy a ir para arriba Que creo que Que yo recuerde Tampoco me ha venido mucho caso Venga, una vida ahí Para tranquilizar al personal A ver Electric cherry Para mí Mira, a ver No hace la animación Pues lo mejor que podemos hacer Son Juntar y punto Vale Pues nada, gente Ya sabemos lo que pasa Con las bebidas Son los challenges Y si las queréis todas Pues os lo tenéis que currar ¡Corre, maldito! ¡Gordo! ¡Plota! ¡Plota! ¡Ah, se caen abajo! Vale, vale Bueno saberlo Bueno saberlo A ver Sí, porque así miro Quita A ver Empezamos Ahí hemos comprado cherry Aquí muy light quick Y no hay más piezas A ti te la suda, ¿no? Que haya tiempo Y a ti también A lo mejor la suda todo Bueno, da igual No hay problema Vale Y por aquí no hay más que llenar Por aquí También estoy repasando los fusibles Me molaría también encontrarlos todos Más que nada Más que nada porque ya que lo pone M.L.I. Pues para que vea que funciona todo perfectamente Dame una armita Aquí también para ir tranquilos No quiero eso Todo menos eso Vale Por aquí está revisado también No veo fusibles Ojo, ¿eh? ¡Pica, pica! Venga Venga, otro armita hay que llevar, hombre Otro armita Dame otro armita El flopper no es el slider Ese es normal Me vale Me vale Muy bien Siguiente Vale, aquí para llenar también Perfecto Y ahí estaba el titán Y no hay nada más Ni fusible Ni nada, ¿no? Vale Donde el titán Acordaos, ¿eh? A ver Otro challenge 15 rondas, ¿eh? Vale Se vamos a tardar un poquito más Vale Damos la vuelta Pero no tenemos nada Y por aquí Lo mismo Ni pieza Ah, mira La pieza de escudo que nos faltaba Vale Pues me voy a montarlo Me voy a montarle Que la verdad Estaba yo a tomar por culo, tío He visto la mesa de crafteo arriba, ¿no? Sí Estaban los renaros también, ¿eh? Nos falta, creo, otra pieza Y a ver si ya Según vaya dando vueltas por el mapa Me ubico Y... Voy viendo dónde está la otra mesa de crafteo Amigo Amigo O sea, que es la otra mesa de crafteo Ojo Explota, explota Tú, nada Tú estás ahí Porque tienes que estar Esa creo que era una enfermera O algo que cuidaba los Pokémon, ¿no? Daikiri Ojo También Daikiri Vente para aquí Todas, hombre Todas Y esta ya la llevamos Widowswine Vale Estos banquitos Esconden sorpresa Está nevando Pero estos bancos No se llenan de nieve Yo ahí lo dejo Vale, hemos dicho Que teníamos que llenar ahí, ¿no? Y tenemos que abrir esta puerta Que son 5.000 Bueno, en un momento En un momento lo abrimos Me falta una mesa de crafteo Eso sí me encantaría encontrarla Lo mismo estaba al principio Salgo aquí Y yo recuerdo haber visto otra por aquí abajo, ¿eh? De verdad lo digo Recuerdo haber visto otra Bueno, aquí estaba solo la luz O lo mismo hay que abrir otra zona La zona La puerta de 5.000 Ya está allí Que es lo que creo que va a pasar Vale Por aquí no hay fusibles tampoco Un último vistacito Y si no, pues matamos Llenamos Y seguimos haciendo cosas Hermano Te juro que yo Había parecido ver Otra mesa de crafteo En algún lugar O son ideas Imaginaciones mías Ay, no podemos subir Y si nos agachamos Tampoco Vale Y por aquí no podremos entrar, ¿no? Muy bien Are you ready? Pues venga Ah, mírala, 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 mírala Mírala, ¿no ves? Como tengo razón Vale Eso sí, los fusibles no he visto ni uno más, gente Madre mía, qué vida tienes Venga, por 5.000 puntos Rápidamente Hemos pasado de ronda, sí, ¿no? ¿Sí? Sí Hemos pasado de ronda ¡Ojo! Ahí vamos Una increíble munición, gente Bueno, al final Aquí vamos a un punto Esto me interesa Pues son todavía más puntos Vale, me quedo con una Vale, tiro otra Ahora que están ahí todos Vale Vale Vale, pues vamos a abrir, ¿no? Ya, 7.000 puntos Así, sin anuncio Ábrete bien Ah, mira, al final del mapa Suele ser 50.000, ¿verdad? Sí, 50.000 Y una gran playa con otro arma allí O sea que también Y ojo, una pieza allí Vale, vale, vale Me gusta, gente, me gusta Me han molado los chales Me han molado Me mola que Emily provee también cosas nuevas Ya veréis como seguro Que nos saca un mapita de avatar Seguro Que lo va a petar Vale, seguimos llenando Es que se cae en el suelo la bonificación ¡Hala! ¡Sorpresa! Vale Qué grata sorpresa, ¿no? Allí seguro que no se puede ir, ¿eh? Ya estando aquí el final del mapa Vamos, que empiece ya Y me voy a decir Muelen bien, caro Llevamos calaveras De hecho me voy a decir Joder, cómo mata la La PW, ¿no? Vale, aquí si tiro pita Tengo que darlos a ellos Eso es Que no se caigan Es para hacer más puntos, ¿no? Por otra cosa Yo que sé Si te sacas en vez de 500 1500, pues mejor ¿Me has llenado? Otra increíble, dingo ¿Te puedes tirar? ¡Ay! Yo no te puedo tirar No te puedo tirar No me lo creo ¡Ciérate de la moto! Venga, que quiero llenar abajo ¿Se puede tirar? ¡Sí! Hasta abajo Fíjate si te puedes tirar Vale, un pajarraco aquí No hay piezas ni nada Por aquí No hay fusibles No, no Venga, pues al lado De la almita Tengo la dingo a tope Está a tope Power Eso es Teníamos la otra pieza De los ragnaros Que la vamos a ir a montar Me molan también Los camuflajes Que suele poner Porque están muy guapos Gente Casi lleno A ver ¿Puedo subir? Seguro, ¿no? ¡Montate los ragnaros! ¡Corre, corre, corre! Tío, los fusibles No los vamos a ver Ni de coña Ya verás ¡Ah! ¿Me falta una pieza? ¡Ah, claro! Llevo dos A ver Que si no los monto Tampoco pasa nada Yo al fin y al cabo Lo que quiero es pasarme el gusto Os pongo un poquito el gameplay Lo veis Veis que se puede pasar Y luego ya Pues los recovecos Pues Que yo perfectamente Ah, se ha abierto la puerta Yo perfectamente Podría haber dicho Nada Me paso Me hago los 50.000 sin bebidas Son 10 rondas Y apañado Pero quiero mejorar también Quiero llegar por lo menos A la ronda 15 Ya se ha abierto La puerta mágica Del pacapán Seguro Por supuesto La dingo Va a ir para adentro Ah, mira La bien abierta que está ¿Abrete bien? Pues sí Se ha abierto bien A gastar balas Ya que me lo pones a huevo Pues tengo que mejorar Las tres casi ¿Sí? Vaya A ver, me ha quitado 500 puntos Tampoco Yo que sé Vamos a vivir bien Con ellos Tiene fusiles Tampoco Llega 15.000 Por favor Ahí farmea Venga Otra más Si llegamos ¿No? Vale De lujo Vamos Que la dingo No se puede Bro No me dejan mejorar La dingo No sé Había pasado también En otro gusto No sé si de ella Que yo recuerde Ni la dingo Ni la manowar Vale, bueno Pues es lo que hay Vale, pues vamos a ir Haciendo rondas Haciendo puntos Y ya está Y si tenemos que tirar de caja Pues tiramos Madre mía Cómo mata esto Pero vamos a usar esto A ver, no hay spawn detrás ¿No? Venga 50.000 Vamos a hacer 50.000 puntos En un momento Que viene el Daikiri Que viene Aquí todos de cara Para practicar Vale Son unas gotitas Pero tampoco van a ser necesarias Para movernos aquí En 5 metros cuadrados Tampoco es necesario Gente Por 2 Eso sí, renta De hecho voy a ir tirando de caja ¿Dónde? ¿Dónde? Adiós Pero que despacito viene Este era un Pokémon legendario ¿No? Sí Me suena a mí Qué bien Qué rico papi Vale Aquí otra puerta Que no voy a abrir De hecho no se abre De hecho no se abre Seguro que en uno de los challenges Está Queer Revive también Pero bueno Ya habéis visto Que no es difícil el custom Muy blandito A ver, blandito Es distinto, gente Distinto me refiero que No tienes el estrés De 4 panzer En ronda 2 Tienes que sobrevivir Así, así Con esto Instaqueo ¿Dónde estáis? Vea 15.000 puntitos Un por dos Un por dos Un por dos Un por dos Quiero un por dos Qué suerte tenéis De que esté yo aquí, chavales Qué suerte tenéis Cómo van cayendo Ojo, llegamos a la ronda 15 ya, eh A ver si venís todos Siguiente que me interesaría Pues una Para no tener que tirar de caja Y seguir teniendo armas Y tal Vale La mitad ya casi Por allí Por allí Otro increíble Por dos ¿Dónde estáis? Vale Pues no he visto más piezas, eh Tampoco me voy a rayar Porque no haya visto las piezas O sea que Luego ya si queréis Investigar Mira, acabo de ver Acabo de ver unas piezas Que me faltaban Vale No he visto más piezas Pero cabrón Si te las ponen ahí Para que las pegas Venga, ahora lo montamos Seguidme Todos Y todas Y todas Y todas Quieto Tenijo a ti Es al revés Tenía que salir Me cago en la leche, macho Como no he caído en esa broma antes Tenijo a ti Siendo un Pokémon Muy bien, divertido Ya se pone gracioso A ver el challenge ese Que hemos completado Y me tengo que acordar De ir a montar Los randaros Bueno, hay más por allí Hay más por allí Solo dos Mira que Que viene encendidísimo Viene ese encendidísimo 30.000 puntos Vámonos Corriendo Eh, me falta la bebida De ir rápido Tío Alias Estamina Pam, pam Estamina Pam, pam Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Quita, quita, quita Vale, los tenemos A ti ya tenemos Tú eras Cherry Es verdad Es cierto A ver Qué challenge Habíamos ahora Descubierto Este quizás Daikiri no Porque lo llevamos Era alguno de esos Que tenemos enfrente Este no lo vamos a saber nunca ¿Tú? Estamina Pam, pam Pam, papi Vale, no quiero más bebidas Creo que Ya está El gato en la talega Gente ¿Y qué es la talega? La talega era la típica bolsa Que se llevaba en la Cuando hacías el servicio militar Donde metías la ropa sucia Y aquí en España Hay un dicho que dice Ya está el gato en la talega Mírale que santos pega Eh, tontería Gente, ya sabes Pero es gracioso Porque tú no eres capaz De meter un gato en un saco Ya te lo digo yo Te pongas como te pongas De hecho Mandadme el vídeo Los que lo hagáis Siempre y cuando Por supuesto Sin hacer daño al gato Ni nada Pero tú gatito Tú no eres capaz De meterle en una bolsa Ya te lo digo yo Ni menos en una talega Una tiradita de caja Se viene, ¿no? Venga, una tiradita Que por una no pasará Antes o después Nos darán muni Tenemos arma mejorada O sea que sin balas No nos quedamos Venga, me vale Me vale muy bien Qué rica La ayuda de tiro Pues también Claro que sí Ronda 16 No sé si me falta No, aquí ya hemos venido Está, mira Pues creo que están todas Gente Me han faltado fusibles Que a saber Estarán Pero bueno Si los jugáis Y los buscáis Pues me decís Qué es lo que hacen Los fusibles Sacar el protector No lo sé 20.000 puntitos más Venga Eso son un par de rondas Casi siempre terminamos En la 20 22 Por ahí Siempre andamos Por eso paremos En este caso Será una ronda Menos en la que terminemos Antes quiero decir Porque no he mejorado Ah, esta la podemos mejorar De hecho esta la vamos a mejorar A no ser que me quede sin balas Espero que no La tengo Es que no la quiero perder No quiero perderla Pero claro No la podemos mejorar Vaya Te ha pillado Qué mala suerte Te va a pillar otra Y os va a pillar otra Ahí también También jugamos Hace poco Otro mapita Que tenemos Muy chulo Está por ahí Muy guapo Igual teníamos que llenar alma Lo que es que Este era más antiguo Era como un pasillito Que tenías que ir abriendo No sé dónde suena No sé dónde suena No sé dónde suena Vale, me empavo Era por sí de la munición Para aquí No recoveco Los fusibles Pero alguna silita de playa No Creo que no Creo que no Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar Esto Para tener balas Joder, me duele mejorarlo De hecho no lo voy a mejorar Voy a tirar de caja En el momento que me den muni Con la dingo hago una ronda A ver, ¿qué me das? Vale O sea, todo menos eso, hermano Todo menos eso O sea, es que me venía bien Todo menos eso Mira cómo corro Ahora no me coge Sinvergüenza Vale, para hacer puntos Me vale Venga, vamos a ver Si hacemos 13.000 puntitos Ya en esta ronda Y dejamos esto pagado Y ya aprobado Como siempre Muy bueno Emelie Me ha molado Pensaba que iba a ser un custom En plan tal Tienes que matar 50.000 Lo voy a hacer sin bebidas Pero el tema de los challenges Me ha gustado Me ha gustado Vale, pero venidos ahora Y luego el Pokémon GO Lo que tenía también Que podías interactuar con otro Y cambiarlo Estaba muy guay, tío Muy completo ¿Vas a dar una munición, por favor? Madre mía, ya la hemos quemado Ya la hemos quemado Bueno A ver qué nos depara el futuro Llegaremos con 200 balas Lo bueno es que la PW Hace muchos puntos Para que se ha mejorado Vale Recordad siempre Que la skin esta Pues Muchas veces quieres acuchillar O disparar a la cabeza Y pues no lo das Eso tenéis que tenerlo Un poquito en cuenta Bueno, me tengo que tirar De caja Corre, 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 corre Por favor Que no se vaya de la ubicación Dame algo con 100 balas A ver, con 100 balas Y luego el cargador Más 100 balas de cargador Mínimo Vale, me gusta Me gusta bastante Y el escudo Que no lo han tocado Bueno, ya sabéis que este arma Tiene como un doble ataque ¿Vale? Tiene el modo Perla de fuego Que hace que disparen muy rápido Luego Una especie de Para Como si fuera automática Semiautomática ¿Veis? Cambia la Bueno, quiero agarrar las balas La vamos a poner en la posición Que viene Simplemente le dais a la cruceta Hacia la izquierda Y te la cambias Y es como más estable A la hora de disparar a lo lejos No llega a ser un franco Pero va muy bien Objetivo 6.000 puntos Yo creo que sí De hecho vais a ver La cadencia ahora Cambiándola A ver, tarda menos Pero como que puede Es más estable Una vida ahí Y otra ahí Ahí Y ahí Me gusta, me gusta Vamos 45.000 Ya sí, gente Te vamos a pagar ya Eso creo, ¿no? Me quedaré sin balas Qué putadilla Me quedaré sin balas Ahí muy justitos Vamos a andar Vale Casi Casi Lo tenemos Y lo pagamos Gente Muy chulo Está guay Muy entretenido Muy entretenido Chavales Os lo recomiendo Jugadlo Tampoco hay nada que hacer O sea que Ya sabéis Si os ha gustado Me gusta Suscribiros Activa la campanita Que nos vemos En un próximo Vídeo Feliz semana Chau 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 Gracias.